Ahora América está, esto está prendido, esto está prendido, el ambiente está buenísimo, todos los que están acá están disfrutando de la comida, de la atención y casi nada gente de esta hermosa vista. Si usted no tiene una foto en el Mirador América, o sea, hágame el favor, vengase, se toma una foto y la pone de perfil en redes sociales y diga, estuve en el Mirador América, que es la casita que nos abre sus puertas semana a semana. Y bueno, lo prometido es deuda, ¿verdad? Ojito, yo les dije que traíamos artistas nacionales excelentes y súper buenos, súper especiales y súper talentosos que van a estar cantándonos el día de hoy en vivo. Voy a estarle pidiendo a Marisa, que esté pasando por acá, Marisa Palobán. Oiga, qué aplauso, oiga cómo aplaude todo el mundo aquí en el Mirador América, todo el mundo está con, la gente se levanta. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, buenas. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, usted es Marcilita. Bien, gracias. Mira qué vista tenemos. Precioso, ¿verdad? Ya se despejó. Claro. Porque estaba ahorita un poquito nublado, pero ya estaba despejadito. Imagínate ahorita que anochezca, como se va a ver. Mari, ¿usted sabe por qué se despejó? ¿Por qué? Porque usted va a cantar. ¡Ay, qué lindo! Por eso se despejó, serio. Qué lindo, José, de verdad. A mí las dudas me dijeron cuando yo venía subiendo, Marisa va a cantar y yo me voy a quitar. Ah, ok. Yo no le voy a quitar esa vistada tan linda. Claro, ya vino a alumbrarnos con su calento. De verdad que estamos muy contentos y me acuerdo cuando te conocí hace mucho tiempo allá en el programa Sin Complejos, en donde yo tenía el honor de manejar la página de Facebook y vos llegaste a cantar extraordinariamente. Hace años, no diga cuántos, no diga cuántos, por favor. De verdad que estamos muy contentos de tenerte y yo sé que con tu voz vas a cautivar el público. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Así es. Y bueno, Marisa Paloban, ella es cantante nacional. ¿Desde hace cuánto, Mari, estábamos hablando? Hijo de puña, 23 años ya. Casi nada, desde hace 23 años. Además de eso, estuvimos conversando un poquito y bueno, ahorita estás como solista, ¿correcto? Sí, ahorita estoy en mi carrera como solista. Tengo ya 8 años de estar como solista y no me puedo quejar, la verdad me ha ido muy bien. Mari, ¿cómo ha sido ese paso por diferentes grupos? Cuéntanos un poquito de esa carrera en diferentes agrupaciones, la gente con la que has compartido. Bueno, yo creo que de todas las agrupaciones uno aprende un poquito, ¿verdad? Y todo es como una experiencia que va diciéndole a la gente. A veces las personas le preguntan, ¿y usted cuánto tiene de cantar tanto? Ah, ya tiene mucha experiencia. Y pues sí, la verdad es que, como dicen popularmente, la calle es la mejor experiencia, la mejor escuela que uno tiene, ¿verdad? Para adquirir experiencia. Así que, de ahí, a lo largo de tantos años, de verdad que ha sido muy emotivo. He tenido compañeros muy especiales, personas sumamente agradables que me han ayudado muchísimo también en mi carrera. Yo creo que uno siempre tiene algo que aprender. Cuando uno cree que ya lo sabe todo, dejó de crecer como persona. Entonces yo creo que tal vez eso es lo que te ha llevado a ir de aumento en aumento, el hecho de ser una persona humilde, que siempre está aprendiendo de los demás y también enseñando. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Porque muchas veces topamos con colegas que no tienen tanta humildad, ¿verdad? Y que a veces es difícil y cuando uno llega y les pregunta por algo y tal vez no les gusta como mucho compartir sabiduría, experiencia, cosas. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Y pidiéndole a Diosito que se termine rápido la pandemia, a ver si ya volvemos del todo con los eventos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahí estamos oyendo en vivo los truenos. Hasta un rayo cayó y todo. Yo pensé que nos estaban tomando una foto, Mari, ¿usted no? Sí, yo también, yo dije, guau, los paparazzi. Tenga cuidado porque pueden venir los toros de Zapote. ¿Verdad? Eso puede venir ahí detrás. Se imagina. Usted que está tanto tentando a los hombres, usted no sabe si nos mataron un toro del cielo. Me voy a quedar calladita, dijo. Mejor, mejor. Mari, yo sé que tu repertorio es muy amplio y que tú cantas un poquito de todo. Pero yo quisiera que tú nos dijeras, entre todos los géneros que cantas, ¿cuál dirías tú que es de los que más te agradan? La cumbia, definitivo. Pícola cumbia. Sí, yo creo que es un ritmo muy sabroso, es un ritmo que se contagia. Usted está ahí sentada y ponen una cumbia como la que puso ahora, teto, y ya usted empieza a mover el piecillo y la mano. Sí, ya tú me viste brincando y todo, yo no puedo escuchar que me pongo muy bien. El chiquito que está allá en la mesita también, usted no lo vio bailando. Ese chiquito baila un montón. Ahora lo saco a bailar. Ahora tiene que ponerlo a bailar. Ahora voy y lo saco a bailar porque yo quiero bailar cumbia. Sí. ¿Y qué nos vas a cantar hoy, Mari? Bueno, traigo tres temitas, temas de los que pueden solicitar en todas las emisoras nacionales. Entre ellos un tema original que se llama No Me Vuelvo a Equivocar, que es de uno de los mejores compositores a nivel nacional. Y de verdad que para mí es un honor siempre poder venir a estos programas y poder compartir con la gente que está allá en casita también e invitarlos para que se vengan para El Mirador América, que está riquísimo el clima aquí. Y ahorita de primero, ¿cuál sería el tema que nos vas a cantar? Traes tres, pero ¿con cuál comienzas? Vamos a ver, ahí está Que Vengan Los Bomberos, está No Me Vuelvo a Equivocar, y también el homenaje a Sonia López. Vamos a ver con cuál nos manda. Ok, démosle entonces el homenaje a Sonia López. ¿Vio? ¿Vio? ¿Usted manda? ¿Vio? ¿Vio? ¿Vio Gartito? ¿Usted manda? ¿Dio él? Y fue él el que dijo. A Teto le encanta que lo domine. ¡Sumizo! ¿Eso es cierto? ¿Usted es un hombre sumiso? ¿Eres un hombre sumiso? Me encantó cuando le dijo, usted manda. Usted manda. Ve, y ahora al rato le dijo a usted, le voy a quitar la cámara. Es que eso ya está más que claro. ¿Quiénes mandan? Por favor. Nosotras. Todo tú y el público. Y bueno, mi gente, mueva los sillones y póngase a disfrutar con nosotros desde su casita. ¡Sigue gozando! ¡Sigue gozando! Marisa. ¡Sigue gozando! Marisa. Oye, espero tu regreso, desde el último beso no he podido vivir. Mira. Mira, tu amor me está matando y el nido está esperando. Tú tienes que volver. Todo sigue igual en nuestro nido. Todo te ha esperado en regresar, trino de censón de la mañana. Todo nuestro nido sigue igual con toda esta belleza y tú no estás. Mi amor regresa pronto sin tardar, que yo me estoy muriendo de ansiedad y el nido está esperando. ¡Vuelve ya! ¡Ja! Bueno, y a las que están en la casita, ¿cuántas veces ha despertado un ladrón por la noche? ¡Ay, ay, ay! Quiero relatar lo que a mí me sucedió, cuando la otra noche mi sueño se turbó. Un hombre parado con algo me apuntó, encendí la luz cuando dije que era el ladrón. Cuando me miró, yo temblando lo miré, cuando se cercó y yo sin hablar me quedé. Que salga de la cama, enseguida me ordenó, yo le obedecí y verán lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. ¡Ay, ven, 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 ladrón, solo ven! ¡Ay, pero ven, 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 a robarme a mí! ¡Ay, pero ven, 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 ladrón, solo ven! ¡Ay, pero ven, 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 a robarme a mí! ¡Uy! ¡Sigue gozando! ¡Ven, ven, 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 ladrón, solo ven! ¡Ay, pero ven, 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 a robarme a mí! ¡Ay, pero ven, 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 ladrón, solo ven! ¡Ay, pero ven, 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 a robarme a mí! ¡Uy! ¡Marisa! ¡Fuerte el aplauso para Mari! ¡Gracias!